¡Suscríbete al canal! Orzamar, Ogrimar no, Ogrimar es del WoW Vale, o sea Yo sabía que era cosa de Orzamar Lo que voy a hacer es aumentar los gráficos Pero es que no, también crasea Es que me da rabia, es que fijaos, lo veo así y me duele Cuando es que se puede mejorar Es que fijaros A mí ya sí, gana bastante Y... porque no le hemos metido otra cosa más Porque luego se puede meter Que le añade más luz Y es que fíjate Gráficamente me gusta más así Yo lo reconozco, tío Es que no puedo, es que cuando lo vi No, prohibir es de liberales De hecho, eh Prohibir es de liberales Parece tontería, pero es real Es cultura, pero ingresaría No es lo mismo que estudiar francés o inglés Es que para mí no tiene sentido ¿Es verdad? ¿Es verdad? Si me... Si me gusta Si me gusta ¿Es verdad? ¿Es verdad? Yo tengo una pregunta Si no es tan impolito ¿Es verdad? ¿Pueden... ¿Se puede... ¿Pueden... ¿No lo hicieron? 2 horas No sé No puedo confiar, pero Que nos hemos cometido un golpe injusto ¿Qué pudiéramos haber hecho Para merecer un sorteo? Un poeta escribió de ellos Antes del cajón de los Dales Como dragónes Vuelan, gloria en las aguas Como dragónes Saban, espacios Algunas cosas hermosas Pero no necesitas que me cuida la poesía Por favor, me Quizás tienes algunas preguntas de tu propia Nada que no podías preguntar a Zathrian Él es el mantelador de este clan Y ha sido por un largo tiempo Él también es un hombre muy buen Que ha perdido mucho Los Dales son todo para él Y él haría todo para protegerlos Es que es un insulto Super facha, parece que no Pero es un insulto Vale, vamos a ver Dice Señor Silver Espera, prohibir A ver, realmente Bueno, comunistas Prohibir De hecho, piensa que prohibieron Hasta el propio manifiesto comunista O sea, los comunistas O sea, es una locura Bueno, eso en la US, claro Nazi realmente es común No, dice Dice, solo que lo sepas El término nazi No lo utilizó el rey Se utilizó El nacionalsocialismo Que es el verdadero nombre Es para que lo sepan No, pero es por eso O sea, para mí hay cosas que tela Vamos a ver a este tío A ver qué dice Uh, hello I'm Kamen A hunter-apprentice Though I wish I could become A real hunter I shouldn't be talking about this To an outsider You wouldn't understand I suppose there's no harm in it It's not like you can help me I've been an apprentice For too long To become a true hunter I must bring back the pelt Of a beast I killed myself A boar or a wolf Or something I wanted to hunt in the forest But we're forbidden to enter Because of the attack But the real problem is Gaina No sé, lo sé Si de hecho Muchos fascistas Tenemos a Stalin Como un referente She's my heart's desire I have asked for her hand But she cruelly refuses it She will not bond With an apprentice She says And calls me a child I am no child If I was a hunter I could prove it But I cannot hunt And Gaina will never bond With me I feel so helpless I shouldn't have brought it up Just leave me to my misery You think I haven't thought about this There's nothing I can do I suppose you could But what good would that do The situation hasn't changed Really? I I'm willing to try anything No, es que los nazis Nunca han sido nazis Los nazis no existen Lo que tú dices Nazis Es un insultivo A los nacionales socialistas No existe Es que no existe Por cierto Ya que esto voy a subir A listar de nivel Le voy a meter Más constitución Ya que quiero que sea El tanque Ah, necesita astucia Pues le voy a meter Un poquito de astucia Cada vez que necesite astucia Le meto un poquito Y ya estamos Vale, pues a hablar con la tía I'm Darren Atitian, outsider You spoke to him? What did he say? Oh I don't expect an outsider To understand our ways But I just can't bond with Cammon He's been a hunter apprentice For over two years now And he's yet to slay A proper beast Every time he's tried El amor No entiende De caza Bueno, entiende de caza Pero en un otro sentido No de Ay, es que no tiene No ha cazado Hasta que no vale Yo sí Le tengo como un referente O sea, piensa que hizo las... Mira, cuando el comunismo Estaba en guerra con la iglesia Hizo las paces con ella Y lo volvió una clase nacional O sea Habló de la nación rusa y todo O sea, realmente para mí es un grande Cuando tenías a los comunistas Rechazando la nación ¿Qué es lo que haces? en traernos juntos. ¡Qué maravilloso tú eres! Estoy tan feliz. Esto es tan maravilloso. El amor joven permitió florecer. Aquí, toma esto. Ha estado en mi familia por un tiempo muy largo, pero espero que juegue alguna parte en tu batalla contra el Darkspawn. Es lo menos que podemos hacer. A ver si dice que sirve para los engendos tenebrosos tiene que ser alguna de estas. Porque coraza coraza no creo que sea. Mira otra misión aquí. Hay lugares donde esos hortos traen grandes precios. Y pueden curar enfermedades, así lo dicen. ¿Quién viene? Oh, me pido tu perdón, stranger. Yo estaba tan ocupada attending a la Hala, no escuché tu acercamiento. Mi nombre es Elora. Soy el maestro herder en charge de cuidar de la Hala. Es tan emocionante como ser un guardiador de la Hala, pero la Hala son vitales para nosotros. No lo que pensé que pensé que mi trabajo era muy difícil de comparar. ¿No me equivoco? No me equivoco. 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 that's it. She's calming down. That's it, love. Be calm. Tell me what troubles you. Ah, I see. It is her life mate who is sick, not her. He was bitten on the leg during the attack and she fears greatly for him. I did not realize otra Hala murió. Esto me permitirá evitar que la enfermedad se despegue a toda la herida. Masyranas, gracias. Usted ha hecho mi clan un gran boón este día. Siempre agradeceré por su ayuda. Ah, permítame decir a Masyranas una vez por tu asociación. Eres maravillosa cómo la trataste. Nunca esperaba. Lo voy a hacer. ¿No puedo? Ah, vale. Vale, o sea, es... Una diosa de los elfos. Vale, objetos recibidos. Aquí no podemos ir. Hay más misiones en la aldea, por lo que veo. Vale, el juego es eso. Está en inglés, pero hay subtítulos arriba. La cosa está de que... Es que tendrías que verlo un poco desde el principio, pero bueno. La cosa es que nosotros éramos un mago del círculo de los magos. Ocurrieron cosas que nos llevaron a ser reclutados por los guardias grises. Que son unos que luchan contra los engendros tenebrosos. Que son una especie de bestias que salen del subsuelo. Y lo que tenemos que hacer ahora es a... Eh... Digamos que podíamos haberlos parado. Pero ha habido una traición. Y ahora esa traición nos está yendo a por nosotros ese tío. Mientras ahora tenemos que reclutar un nuevo ejército. Y para que entiendas. De aquí es donde luchamos. Hubo la traición y ahora los engendros tenebrosos se están expandiendo. Han matado a los de la aldea de Lotering. Que hemos estado ahí. Y mientras lo que estamos es reclutando. Por un lado a donde nosotros vinimos. Que es a la torre del círculo de magos. Para reclutar a los magos. O los templados también dependiendo de tus decisiones. Los enanos los tenemos reclutados. Hemos ayudado a los del risco rojo. Pero hay que buscar las cenizas de Andrastes. Que es una especie como de... Como de Mahoma. Pero de Dragon Age. En el sentido de que habla del... Que era el amante de Dios. Por así decirlo. Y acabó muerte tal. Pero es como una santa en vida. Podríamos decirlo así. Y lo que ocurrió fue eso. Que al final sus cenizas la llevaron a la montaña de la espada helada. Y creen que con eso se podrá curar un noble. Que lo necesitamos. Para que nos de su ejército. Para ir para acá. Y aparte de luchar contra el traidor. Para que no haya una guerra civil en Ferelden. Y bueno. Hemos reclutado los enanos humanos. Bueno. Los magos. Y estamos haciendo lo mismo con los elfos. Luego después seguramente iremos a Daeneri. A intentar ayudar. Hablar un poco con nuestros compañeros. A ayudar en ciertas cosas y tal. Y luego iremos a lo de la esta. Le resucitaremos. Iremos a Daeneri. Lucharemos para evitar la guerra civil. Y acabar lo más rápido posible. Para poder luchar contra los engendros tenebrosos. Que es la visión de los guardias grises. Para volverlos al subsuelo. No se si ha quedado claro. ¿Tienes alguna duda? Superfacha. Por eso estamos ayudando también a la gente. Estamos ahí de. Ah mira pues a lo mejor. Que necesita ayuda. No se que. Porque luego. Piensa que esto es un juego. Que luego. Hay más juegos. Y las decisiones que tu tomes. Van afectando a los otros juegos. O sea. Si por ejemplo. Aquí has ayudado a los elfos o a otros. Luego en los otros juegos. Tienen consecuencias. Que pueden cambiar a lo mejor. Quien te ayuda en el. En el siguiente. O quien aparece a lo mejor. Dice. Oye. Es que un personaje por ejemplo. En el Dragon Age 2. Que sería el siguiente. Puede aparecerte a tu personaje. O como el rey de Ferelden. O como. El líder de los guardias grises. O como un borracho de la taberna. O sea. Dependiendo de lo que. Decidas hacer en el juego. Si. De hecho. Me estoy. Trajinando a la bruja. Dragon Age. Eh. Bueno. No existe Dragon Age 3. Sería Dragon Age Inquisition. Pero si. Es de la saga. ¿Qué estás haciendo? Estas deslizadas completamente. ¿Lo dejaste en la bruja? No. Mastro Ferrethorn. Yo. 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 Creo que solo. He usado. Too much heat. Los datos. Pues. Sería. Permitiendo. Bueno. Conectándolo con el de. Bioware. Y ellos te lo suben automático. Eh. Igualmente hay formas. O sea. Es cargando el safe que ya tengas. Y tal. Y de eso ya lo carga. Y si no. Han metido lo del tapete. Con el tapete que hay de Dragon Age. Puedes. Un poco. Si quieres. Ahora te lo enseñamos. Suاestrán es mi características al sl эксп Ma II. Tengo mi manages de aprender lo que puedo aprender lo que me puedo por las cruebas antiguas verdes, que formará paura y arroz. En verdad, nosotros no era Qué contrario de los Enough, noawi de lo entrelo nos hicimos en lo que siempre, Y lo que sabemos nos llevó mucho tiempo para un mal Liberlo. Hay dingen que, si tratuito deletiado, Cardíaco es así hardo como la cadena, pero mucho más más. Seumbra solo en este borde. Ironbarc. Armando, nos dejamos de entrar en la borde para recoger la borde. Esto significa que no puedo hacer nuestros mejores crassos por años que llegue. Sería desesperado por preguntarte de ti, pero si debería llegar a ver el arroz, supongo que no habría ningún problema en grabar algo. Es blanco y muy distintivo. Puedes solo arrastrar el arroz que se ha caído del árbol de la edad. Si encuentras algo, traeslo para mí, y lo haré para ti. Me excedo en hacer brindas del arroz, o quizás una brindada. Supongo que haya suficiente wood. Eso me gustaría, mientras que nuestros pescadores llegan primero. No soy merchano, pero déjame negociar. Quizás hay algo aquí que sea de valor para ti. No lo quiero. Solo hay para prender. Es que por eso sabemos de herbología. ¿Y aquí qué armas tiene? Tampoco es que sea guaf ahí una joya. Pero bueno, no está mal. Hay cosas aquí que están bien. Esto sobre todo para Leliana puede venir bien. Vale. Voy a hacer primero... Vamos a hablar un poco de las misiones de conseguir el este. Y luego ya vemos. A ver, espera. ¿Esto me lo meten automático? Sí. Tenemos cataplama curativo menor. De esto. Cataplama curativo potente. Superior. Y el normal. Agente de destilación. Frascos tenemos. Y este agente concentrador. Y podemos hacer... Es que hay que hacer un poco de estas misiones. De cogerlas y luego ya la vemos. Están en la teaching, stranger. Yo soy Athlas. Espero que los otros no han sido demasiado malos en su tratamiento de ti. Eso es muy generoso de ti. Muchos dirían que somos indignos como una regla. Y eso no es el caso. Especialmente no para un guardia gris. Pero hemos perdido mucho. Y es fácil olvidar las simplicidades en este momento. Yo entiendo que vas a buscar a los lujos en el bosque brasiliano. Yo te acompañaría. Pero Xathrion me ha permitido. No somos felices de esta situación. Y yo, menos de todo. Pero no debería hablar demasiado sobre esto. Especialmente con un extranjero. Estoy seguro que no tienes ningún interés en mis problemas. Es difícil hablar con un extranjero. Pero... Tal vez puedes ayudarme. Mi esposa, Danila, y yo, Estaba con los lujos en el combate. Estaba asombrada tan gravemente. La hermosa se salió rápidamente en ella. Xathrion peleó muy difícil para solucionar su dolor. Pero no podía hacer nada. Y aunque dice que Danila está muerta, No me dejaré ver mi cuerpo. Mi cuerpo. Estoy empezando a creer que ella se convirtió un lujo. Y que es siendo mantenido por mí. Así que no voy a seguir detrás de ella. Si pudiera saber si Danila está vivo. O qué ha sucedido con ella. Entonces podría ser en paz. Tengo un ambulante creado por nuestro artista. No es mucho. Pero estaría feliz de darlele a ti. Y volver a cualquier noticia. Vale. Y ya pues sería... Es que cada cosa... Eso sería luego con el perro, creo, si mal no recuerdo. Esto es... Este cofre sí sé que no hay que cogerlo. Si hay que cogerlo sería más adelante. Este es un dios que tienen. Bien. Y es que primero quiero coger las cosas así un poco. Luego ya iremos para la aventura del bosque. Que si os fijáis... Bueno. Pero ahora te enseñaré un poco lo del tapete. Vale. Para que entiendas. Es que quiero primero un poco tener esto a mano. Y así por si quieres tú jugarlo y tal. Eso sí. Decirte que este juego no va muy bien en Windows 10. Vale. Ha habido unos craseos que flip copas. Pero ha sido sobre todo por Orzamar. Yo creo que cuando lleguemos a Daenerin... Vamos a tener que volver a bajar... Los gráficos. Y cuando eso... Tela. Otra carta de amor. Que estoy mirando por si... Nos dejamos algo por... Por mirar. Está ese cofre, pero ya os lo he dicho. Ese cofre no es plan cogerlo. Bueno, ahí el aprendiz y poco más. Vale. Lo que voy a hacer es... Vamos aquí. Guardaremos. Y te enseño un poco cómo funciona para ayudarte. Vale. Vale. Esto... No, no, no. Ya hablaremos con ella más al final de la partida. Vale. Salgo, ¿vale? Para que veas. Lo primero. Tener una sesión iniciada. Aquí, bueno. Está correcta. Y sale la sesión finalizada. Te ponen con el perfil de usuario. Que es más por logros y tal. Aquí os ponen luego las pantallas. Que esto es automático. Has matado 500 engendros cenebros. O has matado 1000 engendros cenebros. O sea... Y bueno. Aunque esto lo veas. Es con el personaje de Island. Eh... Pero bueno. Podemos poner para logros y tal. O... O cosas. Que bueno. Aquí lo veis. Hay cosas. Luego... Voy a salir, ¿vale? Pero es para enseñarte esto. Vamos a ir a compartir pantalla. Porque vamos a ir a poner el tapete. Eh... Dragon Age. Aunque se me... Sale para iniciar sesión. Lo voy a... Nada. Bueno. Nada. No son incorrectas. Voy a... Si está bien puesto. Nada. No está bien puesto. Lo... Lo modifico rápido. Ahora me dejará. Sí. Ahora sí. Vale. Ta ta ta. Ahora... Volvemos otra vez a compartir pantalla. Aquí es algo que es de PC. He jugado yo en Xbox 360. Pero bueno. Llevo desde 2014. He registrado. Y bueno. Y aquí está el tapiz. Que bueno. En este caso está... Que podemos elegirlo a gusto. ¿Vale? Esto te saldrá una vez finalices la historia con un personaje. Fíjate con cuánto se... He finalizado. Todos estos en PC. Eh... Y nada. Esto te llevará aquí. Y lo bueno. Lo mismo un poco con el héroe. ¿No? El héroe... Ya te di... Ya te digo yo. Que... Estos son... Estos son... Que se hacen así automáticos. Porque sale... Bueno. Esto... Este es automático. Ya te lo digo. Este se ha hecho automático. Más que nada. Porque el Dragon Age 2. Lo jugué solo en la... En la Xbox. Y por lo tanto. En PC no me lo ha detectado. Que lo tengo en PC. Y lo vamos a jugar. A ver cómo... Cómo se hace. ¿Vale? Bueno. Pues tal. Y aquí pues... Una vez pones tu personaje. Te salen con las opciones. Y tú puedes modificarlo. O sea... Por ejemplo. El último que hemos hecho. Lo de un paragón sin parangón. Y aquí te salen las cosas. Dice. Derrotó a Branca. Eh... Branca se quitó la vida. Unieron fuerzas contra... Karin Dean. O sea... Es que hay de todo, ¿no? Eh... Bueno. Luego... Lo mismo, ¿no? Lo de... Bueno. Esto no porque... Son spoilers. Ay mierda. Lo vuelvo a dar encima. Eh... Pues eso. De... Belen gobierna Orzamar. Que en este caso no es Belen. Es... Hardworld. No. Pero esto... Esto es un poco... Bueno. Aunque... Este creo que está mal. Este... Este lo modifique yo por error, creo. Sí. Elegí este. Pues eso. Y dependiendo tú ya de lo... De lo que vayas decidiendo... Bueno, aquí lo veis. Ahí todas las decisiones que se puede hacer. Eh... Vale. Lo mismo dijo. Pues nada. Eso, tú... Eso. Luego... Luego lo mismo. Dragon Age 2 un poco igual. Y... Bueno, ya... Esto lo veis que dice necesario exportar. Y esto lo sale... Dice... Lo veis cargar otro estado tal. Dice exportar Dragon Age Inquisition. Sería por ejemplo este. Pero... Más que nada porque el Dragon Age 2 lo que hace es... Coge el... El guardado que tú tengas del Dragon Age Origins. Lo detecta en tu PC. Y dice... Vale. Y usamos esto para el Dragon Age 2. ¿No? Por eso es... Para esto es más para el Inquisition. Igualmente utilizan los AVE GAMES también. Pero sin embargo es eso. Dices... Oye que tal. Y puedes cargar otros tal. Lo malo es eso. De que por ejemplo en el Dragon Age 1 y 2. Se te ponen todos aunque no hayas conseguido eso. O sea... Todo esto está preparado para que tú juegues al Inquisition básicamente. O sea... Si no quieres jugar al 2 y tal. O sea... La historia digamos... A línea general puedes hacer todo esto. De hecho ya que estoy quiero mirar una cosa. Si... Lo ves esto... Esto puedes elegir... Todo ¿No? Y... Nada. Pero... Digamos el único que no hay es en el Dragon Age Inquisition. Que Dragon Age Inquisition por ejemplo dice... Explorando Teras no se que. Hay cosas aquí que me salen ocultas. Pero porque no las he hecho. Y es eso. Pero sin embargo en el 2 y tal. No tienes eso. Por eso es bueno... Irtelo completando muchas veces. Porque eso te irá abriendo cosas que no hayas hecho previamente. Tipo... Ay... Es que quería que el personaje tal. De hecho en parte me molaría repetir hasta la historia del romance de Cassandra. Pero porque me pareció buenísimo. Pero claro... Eh... También me molaría tener más. Por eso estoy dudando. Y a lo mejor digo... Bueno... El de Cassandra ya lo he hecho. Y es una joya de romance. Os lo digo de verdad. De hecho la hice... La hice papista. O sea... Lo que pasa que esto ya son spoilers. Eh... La hice como... La mamisa podríamos decir. O como queráis llamarlo. Y aquí hay varios ¿No? Realmente... De... Hice un poco al principio y tal. Y luego ya ahí lo dejé un poco. Luego ya sería cuestión de eso. Y luego a lo mejor sería hacerlo varias veces para conseguir los romances. Y poco más. Para tener a lo mejor esto más completo ¿No? Poco más. Ya veríamos. Pues nada. Ya con eso dicho. Yo espero haberte... Haberte respondido las dudas. Ahora sí podemos continuar. Ya que estoy... Agarro el móvil. Que lo tengo aquí. Uepa. Ahí va. Siete notificaciones que me han quitado automático. Y ahora hay tres nuevas. No. No hay tres nuevas. Ah no. Si si hay tres nuevas. No quiero contestar. No quiero contestar. Qué coñazo. Qué coñazo. No quiero. Eh... Nada. Pues a darle. Porque le hemos metido mucha imagen. ¿A que sí? ¿A qué es eso? ¿A qué es eso? Fallo mío señores. Eh... Pues nada. Pues... Pues lo voy a... Lo voy a poner de nuevo con gráficos churras. Porque este juego no se funciona si no le pones dichos gráficos. Desgraciadamente. Nada. Pues ala. Abajo. O sea que te crasé por cargarlo. A ver si carga esta vez. Ahora sí. Pero es que jugarlo así gráficamente tío. Bueno. Bueno espera. Voy a... Voy a cargarlo ahora con todos los gráficos a tope. ¿Qué lo veis? Comparáis y ahora está mucho mejor y se le ve los detalles al instalar la armadura. Está... ¿Qué es eso tío? Let's try not to get too lost. It's easy to get turned around in a place like this. No. 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 Provención. ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hombre es loco! ¡Hombre es loco! ¡Hombre es loco! ¡Hombre es loco! Esto lo ideal es explorar todo, ¿eh? Porque hay misiones y todo, ya os lo digo. Un lobito aquí. El lobo no ha tenido ninguna oportunidad. El lobo no ha tenido ninguna oportunidad. ¡Hombre es loco! 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 ¡Hombre es loco!